¿Por qué crees que es importante hacer extensión y poner la mejor forma de llevarla adelante? No, es importante porque yo creo que es una de las llaves de transformación de la universidad. Como dijimos, no cualquier tipo de extensión y no con cualquier tipo de actor social o de actor. La extensión concebida desde un día de los saberes, escucha procesos en donde todos podamos aprender y enseñar, en donde nos interpelemos mutuamente los saberes, en donde no aceptemos críticamente los saberes del otro y donde le produzcamos conocimiento nuevo. Esa extensión, lo que decía hoy, una dinámica, muchas veces hay que preguntarse el con quién y el contra quién, porque hay una disputa y poder en el campo de la sociedad que es innegable, entonces ahí hay que ponerse... Los socios tienen una expresión que dice pararse arriba del muro, que es no tomar posiciones. A nosotros nos parece que no hay posibilidad de neutralidad en esto de la extensión y que de alguna forma uno siempre termina tomando posiciones. Entonces si lo va a hacer, que sea explícito, y si lo vamos a solicitar, lo vamos a solicitar junto con los sectores populares, subalternos, dominados. Yo lo que decía hoy, ¿por qué? Bueno, porque son la inmensa mayoría de la población de los pueblos nuestros. Estamos hablando de la inmensa mayoría de gente que sufre los embates y el proceso de la sociedad capitalista. Entonces al lado de esa gente y con esa gente es que tenemos que gestar las alternativas que resuelvan la problemática de la gente, que tiene que ver con eso, con cambiar las relaciones sociales. Las de producción, sin duda, pero todas las otras denominaciones que no tienen que ver con la relación económica mediada por los materiales. Claro, usted hoy al principio de la charla planteaba esto de que hoy por hoy se forman profesionales en base a una concepción más capitalista del conocimiento. O sea, que venderían su conocimiento como un producto y que hay que realizar una transformación. Exactamente, eso es lo que pasa. Nosotros somos, estamos, nos formamos como profesionales al servicio de la oferta y demanda del mercado profesional. Y esa oferta y demanda del mercado profesional tiene que ver básicamente con el mercado capitalista. Y nosotros pasamos a ser una mercancía, más que nuestro conocimiento. Somos mercancía en el mercado capitalista. Resolvemos las cuestiones y los conflictos del mercado capitalista. Todas las disciplinas, ¿no? Los resolvemos, los problemas en el campo de la relación técnica, en las formaciones científico-tecnológicas y las resolvemos en el campo de las relaciones sociales. ¿Cómo ve hoy en día esa transformación para, o sea, donde la extensión fortumaría ese rol fundamental de cambio? Yo no creo que haya un proceso de transformación. Yo lo dije claramente hoy. No hay una dentro y una afuera. Si no hay procesos de lucha y transformación en la sociedad, difícilmente tengamos una universidad en un sentido transformador. Yo digo, pueden haber cosas que estén desfasadas, que puede haber algunos grupos que puedan pensar esto con un poco de dimensión mayor y que puedan protagonizar algunos escenarios con más fuerza. Pero si no hay un correlato, más que correlato, si no existe una dinámica de lucha de clase, de conquista popular y de poder popular instaurado en la sociedad, difícilmente haya una sociedad que responda a eso. ¿Cuál es la posibilidad? Y bueno, que nosotros tengamos... También digo que hay que contribuir a eso. ¿No? Porque uno se puede quedar a esperar a ver qué pasa en la sociedad para ver qué pasa dentro de la universidad. Pero me parece que no se puede pensar como una cosa aislada. Es ingenuo eso. Va a depender de... Y lo más no es que lo hagamos nosotros, lo dicen algunos de nuestros maestros, como un acto político, la educación tiene una conexión completa. Los niveles de lucha de clases que se establecen afuera de la universidad, si podemos hablar afuera y adentro, necesariamente van a tener correlatos internos de lucha de clases internas. Ahí va a haber disputa de los estudiantes, de los trabajadores de los estudiantes. No necesariamente siempre tienen una sincronía. Hay veces en donde hay como latencias, ¿no? Como que de afuera hacia adentro. La latencia es la demora de manifestar un efecto después de un acto. ¿No? Y cuando prendes una luz, y prendes la luz, y la luz prende al rato. Ahí sale la latencia. Eso puede pasar. Yo creo que lo que pasa en la sociedad... Por ejemplo, a mí me decían algunos compañeros que en el caso del 2001, los conflictos fuertes que tuvo el movimiento popular no pasaron muy rápidamente para adentro de la universidad. Los equipos docentes y los estudiantes no se apropiaron rápidamente de esa transformación y cambiaron cosas adentro. Metieron esos movimientos para adentro y las fundieron. Capaz que en algunos universidades sí, pero me decían que en general eso no había habido un correlato inmediato de lo que pasaba en los contextos culturales. Pero sí digo que eso tiene que necesariamente pasar. Que uno tiene que contribuir a que eso pase también. ¿No? Porque si no decimos, bueno, esperábamos al reino de los cielos, que se hagan la transformación por sí sola. Pero no me parece que pueda hacerse desde una lógica interna. Tiene que ser una lógica conectada, muy articulada estratégicamente con los movimientos sociales. Lo que decíamos. Bueno, y después, ¿qué le pareció el Congreso? Esta oportunidad de relacionarse con un pensionista de diversos países. Buenísimo. Nosotros venimos, yo soy viejo ya, venimos de Congreso en Congreso. Este fue un muy mal congreso. Los compañeros hicieron un trabajazo, hay un equipo precioso. Yo me voy re contento porque... Y la participación tiene aquí. Yo sé que sí. Eso marca mucho. Este... Este... Congreso tuvo acceso libre a los estudiantes. Y es por ahí. Nosotros... Se juega ahí a partir. Nosotros tenemos que tener estudiantes que quieran tener una cosa distinta, aprender diferente. Este... Y poder trabajar con la gente. Con la gente. Ahí meto, ¿no? Esa. La introducción, ¿no? De la gente, cómo... Trabajar con los sectores populares. Este... Y bueno, yo me voy muy bien contento. Amado como me quieren mucho los compañeros. Este... Y me tratan bien. Este... Uno está... Está muy bien. Está muy poco. Este... Yo estoy muy agradecido. Este... Yo estoy muy agradecido.